Renueva en nosotros, Señor, ese envío que hiciste un día para que podamos salir a anunciar el Evangelio, para que podamos salir a anunciarle a los hermanos la buena noticia de la salvación. Tú nos envías, Señor. Ayúdanos para que sólo en Ti pongamos nuestra seguridad, nuestra fortaleza y la energía que viene de Ti, de Tu Santo Espíritu, para anunciarte a tiempo y a destiempo. Tú nos envías como ovejas en medio de lobos. Ayúdanos a no desanimarnos, Señor, y también a que en el momento en que te anunciemos podamos ser auténticos testigos de lo que haces en cada una de nuestras vidas. Prepara los oídos de aquellos que Tú eliges que te escuchen para que se conviertan y te acepten como su único Salvador y Mesías. Danos Tu gracia, Señor, que eso nos basta. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito y alabado sea elallerza y elensa. Bendito y alabado sea el radio Gracias.